Música 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 Estamos atrapadas En estas cuevas, cariño Somos mineras Las primeras mineras travesti Las primeras mineras travesti, chica Pero qué es esto Y esta música Qué es esto, chica Nos están entrando a rescatar Eliminado, cariño Estas son las antiguas murallas De Bilbao, cariño Pero dónde estamos, chica Dónde estamos, estamos en Cariño, en el local En el local De Podemos, cariño Estamos aquí en La Morada Mira qué bonito, cariño Fíjate qué pasada, cariño Ay, qué nivel, cariño Ay, mira qué chulos, cariño Qué bonito Qué pasada, qué poder tapado Vamos aquí, cariño Dónde si cruzamos Dónde estamos Ahora mismo, cariño Estamos en La Riaga Enfrente de La Riaga, cariño Bueno Esto es impresionante Menudo localazo, cariño Es nuestro, es nuestro Nuestro local, cariño Que ha sido un placer estar aquí Que Bárbara se ha tenido que ir a Madrid, cariño Cosas de la edad Que se ha tenido que ir al orgullo, cariño Somos de izquierdas Bueno, pues nada, pásatelo bien Bárbara Se ha dejado el espectáculo En mitad del número Un besito muy grande, muy grande Y venga Nos vemos See you later Viva la izquierda Viva Gora Siempre de izquierdas Siempre de izquierdas Se ha dejado la ruptura Subtítulos en la zona Adiós De izquierdas De izquierdas Ág crossing